Efectivamente, damos a conocer de accidente que se ha registrado hace momentos, esto en el sector conocido como Cuatro Caminos, en la calzada La Paz de la zona 5 capitalina, donde por causas no establecidas, únicamente se ha dado como dato preliminar que ha colisionado un bus de la línea de los transurbanos, perdió el control, el piloto y colisionó contra un poste de alumbrado público, ha quedado sobre la riata central, se reporta a una persona herida, en la cual salió expulsada, por el momento se desconoce la causa exacta de este accidente de tránsito, pero se indica que uno de los actores posiblemente fue el asfalto mojado, por la consecuencia de las lluvias que han caído durante esta mañana, observamos que la unidad 50 destrozada en la parte de enfrente, luego que el conductor perdiera el control, subió el arriate central y parte de la camioneta del área frontal, pues ha quedado obstaculizando un carril contrario, esto ocurre específicamente en este sector conocido como cuatro caminos del lado de la zona 5 capitalina, donde el paso se encuentra parcialmente obstaculizado, esto ya empieza a generar problemas en la libre movilidad de vehículos, vemos que ya agentes de la policía municipal de tránsito, se empiezan a acercar para estar en calidad de prevención, mientras ya los bomberos voluntarios han trasladado a una persona herida hacia la emergencia del hospital general, se desconoce que era un pasajero, un peatón, es un hombre de aproximadamente unos 45 años de edad, viste una playera tipo polo color gris, un pantalón de lona azul, y es trasladado hacia el hospital general por socorridas voluntarios, mientras otras personas sufren crisis nerviosas, ya empiezan a retirarse acá en este sector de la calzada La Paz, cerca del lugar conocido como cuatro caminos del lado de la zona 5 capitalina. Sonora, la radio de la maratón del juguete.